¡Gracias! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ese de manitos arriba, hermano! ¡Ay, ay! ¡Dónde está la bachita más alegre que cae en su casita! Para la familia Guillermo de San Aguacho Y de manos arriba Las manos Arriba Y los brazos Arriba El mismo para afuera Puculleros antes Cantando este nuestro maravilloso Maravilloso Para el Guillermo San Aguacho Manama Jotjotjotjkarekara Puculleros antes No hay Panuera Caeronamos siempre Ajá del minutes Cunenternos Cuenternos Caeronamos siempre Ajá del minutes Con dos producciones Con dos producciones Modesto Guayán, hermano, salud Salud, hermano, abuelito, rechalco Alexander, Laura Sí, sí Salud, hermano, abuelito, rechalco Para la familia Pinares por Akira Salud, hermano, abuelito, rechalco Las familias Pinares por Akira Son canciones en finos En el primer uno ¡Cantamos! Mamá y pastita y pastita y pastita Un lap tapita ¡Ajá! ¿Cómo dicen? Pum, pu, 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 cohesita ¡Ajá! ¡Muy Deus! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Así, así Mopa y past super Tey, tey, Pascaro y Octavita. Ay, ay, ay. May Romeo y Chauvin, mi chero, hermano. Ay, ay, ay. Amaba a Caspaya, beque Chayelay y Guachani. Sin llorar, sin llorar. Vamos, fraycito. Alejandro Maza. Alexander Laura de Tegos. Dejame pasar a Chupinillas. ¡Para todo el Perú! ¡Para la costa, Sierra y Sino! ¡Ahora lo cantamos! Mamá, papita, hay Pascaro y Octavita. Poco y poco, es esta. ¿Cómo dice? Arro, me chupinpicho, agacho, me picho. Cule, 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 cito. Arro, me chupinpicho, agacho, me picho. Cule, cule, cule. Sigue, sigue, sigue. Bonita, más, hermano. ¡Banisita, guamaní, canapa! ¡Saludos desde la escucha, dice! ¡Escucho! ¡Escucho! Con nuestros hermanos de Cajamarca, Huacabelica. ¡Ay, ay, ay! Salve, hermano, Yusua, Mendoza. Para mi compita, Freddy, imagina. ¿Dónde estarás, hermano? ¡Branquista! ¡Excelente música! ¡Gracias, hermano, gracias! ¡Sigue, sigue! ¡Cantamos! ¡Maitas, wakakuni, mamay, wish to stay! ¡Así! ¡Bukui, bukui, sinto! ¡Wandari, wanda! ¡Amaribu, chunipani, wasate! ¡Mamana, oyere, hispano, karimunaki! ¡Mamani, suave! ¡Amaribu, chunipani, wasate! ¡Mamana, oyere, hispano, karimunak! ¡Mamana, oyere, hispano, karimunaki! Lejos, muy lejos Para todos los grandes amigos En Chile, Bolivia, Argentina Residentes peruanos Para ustedes, un gran saludo Para Francis de Reynada Huerta Para Juan de Huerta, la gente Todos los grandes amigos ¡Cantamos! ¡Amaribuichuini a nubes de Wazate! ¡Amaribuichuini a nubes de Wazate! Así, así Ay, bendita vida a mí Y me da la vida y caja Vamos, chino, acércalo Caca, chapichu, mayo, chapichu Sí, sí Ay, bendita vida a mí Caca, chapichu, mayo, chapichu Sí, sí Ay, ay, ay Derecha, izquierda Esquieta, derecha Así Alfredo, amane, chao, hermano, lindo, saludo, hermano Pero Anderson, continuino, José Arroyo Huacayo, Huacayo, Huacayo Arriba, Huacayo Alejandra Paz La gente hermosa La gente hermosa, de Cusco, la ciudad de Inglaterra Sigue gozando Richard Oviedo La gente hermosa, de la Camila Paz Orlando Salata Sigue, 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 sigue La gente hermosa, de Ciro Guararani Guararani Eso Leidano Los amo Ok Con él y Santa Nueva Con tu y de los Andes Y aquí está Música tradicional Los chinos del Perú Así, así, así Muchísimas gracias a toda nuestra gente maravillosa Correo, Samanta Gracias, Condor Producciones Y soy Chaclava, Saxi Gracias, hermano Modesto, Guayani, hermano, salud Correo, Saxi Sigue, 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 baila, baila Goza, goza Con la cama Ay, ay, ay Canciones éxitos Para todos ustedes Único maravilloso Adelante Chasquita, por favor